Y la localidad de Roa continúa de fiestas, hoy nos acercamos hasta el primer día de encierros y como es tradicional en este día, hoy tiene lugar el desayuno de las sopas de ajo organizado por la Asociación de Amas de Casa de Santa Agueda. Primeramente desayunaremos de la mano de la asociación y posteriormente tendremos el primer encierro de la semana. Y nos encontramos con las artífices de estas sopas de ajo, estamos con Teresa de la Asociación de Amas de Casa de Santa Agueda. Muy buenas, Teresa. Muy buenos días. La presidenta de esta asociación, que esta asociación es la encargada de todo este despliegue de sopas de ajo, ¿cuánto tiempo llevan estos preparativos? Pues llevamos desde, más o menos, desde el 89, 90, haciendo esto, las sopas de ajo. Haciendo los preparativos de hacerlo hoy. Ah, perdón. ¿Y los preparativos de hacerlo hoy cuánto? Ah, los llevamos desde las cuatro y media de la mañana. Ostras, son muchas raciones las que se reparten. Hablábamos antes de la entrevista, dinos cuántos litros de sopa habéis preparado. Pues alrededor de 250 a 300 litros de sopa de ajo ya hecha, ya elaborada. Ya son muchos años los que lleváis realizando las tradicionales sopas de ajo, que en este día grande de las fiestas… Cada X años pasan unas, otras, y así se hace un poco más ameno, porque si no… Exactamente, sí. La receta sigue siendo la misma. La de nuestros abuelos, ¿no es la misma? La receta, la misma. Y le añadimos el cariño, la ilusión, el entusiasmo para que la gente que viene… Los nervios… Eso lo dejemos para casa. Y queremos que toda la gente que nos visita, los conciudadanos que viven fuera, los vecinos de alrededor de los pueblos, que se sientan satisfechos de comer la sopa castellana, tan tradicional, en el encierro de Roa. Eso es nuestro secreto. Ese es el secreto, eso es lo que importa. Y sobre todo después de estos años tan raros que llevamos, volver un poquito a la normalidad y traer este tipo de cosas, había ganas. Efectivamente, esto da muchísima ilusión y muchísimo cariño y de todo, todo. Yo a mí me emociona muchísimo esto. Ahora sí que te voy a preguntar un poco por la Asociación de Amas de Casa de Santa Agueda. ¿Cuántos miembros componéis la asociación? 400. Bueno, un poco mayores ya, pero bueno, ahí vamos. 400. La gente joven no se anima. No. En todas las asociaciones y en todas las cofradías pasa lo mismo. La gente joven no se anima con beber, pasarse la noche por ahí y eso, y luego que haya muchas cosas. Pero que no las den eso. Y hay que aprovechar, oye, que si hay cosas en los pueblos, son por las asociaciones de los pueblos y eso hay que hacer un llamamiento. Por eso seguimos y seguimos y por eso son a veces los enfados, porque la gente joven no colabora nada, no un poco, nada. Pero tienen otra forma de pensar, otra mentalidad, los tiempos se han cambiado, quizás haya costumbres ahora que ya no se adecuan mucho a lo que la juventud piensa. En fin, hay muchas cosas. Esto sería un tema aparte. Esto sí, sería un tema aparte, pero vamos a hacer, si os parece, un llamamiento a la gente joven que se anime, que estas cosas no hay que perder. Que se ilusiona uno muchísimo haciendo, lo que te da mucha alegría, que lo pasamos muy bien, que nos reímos mucho, que no crean que solo es trabajar. Nos reímos, lo pasamos bien, merendamos, nos bebemos, bueno, hacemos de todo y lo pasamos bien. Pero ellas, colaborar, no. Pues desde aquí lanzamos el llamamiento, si te parece. A toda la gente joven, joven te voy a decir, de 40 para abajo, o sea que fíjate, que las hay medianamente. Que son los que tienen que coger el testigo de este tipo de tradiciones y hay que seguir con ellas. Exactamente, pues tanto hombres como mujeres ya, hombres como mujeres, los dos, o sea chicos y chicas ya, tienen que incorporarse los chicos también a este tema. Hay alguno que sí que nos ayuda, hay alguno que les pides cualquier favor de eso y van contentos. Hoy mismo por la mañana cuando he venido ya estaba ahí el... Sí, estaban por aquí y nos han ayudado a estirar las mesas estas, sí. Bueno, os dejamos que tenéis muchísimo trabajo hoy, muchísimas gracias por atendernos Teresa y esperemos vernos en ediciones posteriores con estas maravillosas sopas que huelen, que alimentan. Vale, pues mira, cóngete una cazuelilla y ya veréis que rica está. Muchísimas gracias. Bueno y a pesar de las horas yo creo que hay gente que no ha parado la fiesta, si no me equivoco, ¿verdad? No se para nunca, no se para nunca. Vamos a contextualizar porque son las 8 de la mañana, 8 y 27 de la mañana, ¿cómo llevamos el fin de semana? Pues mira, van a empezar ahora los encierros y yo voy a correr. Mamá, mamá, si ves esto, ahí la voy yo. Mamá, estoy viva. Bueno, damos fe de vida, entonces un fin de semana completito por lo que puedo decir. A ver, hoy es el primer día, todo el cajón y las fiestas. El sonorama, el mejor festival de España. Oye, hay que reivindicar, hay que reivindicar, pero oye, las fiestas de Roa no nos las perdemos, ¿no? Las fiestas de Roa las mejores de todo el mundo. Que luego os quedáis los de Aranda, hombre, que venís todos aquí, que luego ven que venís. ¿Cómo se presenta esta semana? Wow, con mucha fiesta. Encima, yo soy quinta este año. Mucha fiesta, mucho alcohol. Oye, y las sopas a estas horas de la mañana, ¿cómo es? Entraba a ti, querida. Desde Houston, Texas. Perdona. A ver, por aquí. Vengo desde Estados Unidos, Houston, Texas. Pero simplemente para venir a fiestas. I come from Houston, Texas. Para las fiestas de Roa he venido, ¿eh? ¡La sopa! Algo en inglés, algo en inglés. Viene gente de todos los planetas. Bueno, chicos, vamos a seguirnoslo pasando bien. Ahora vamos a los encierros. Vamos a correr. Pasadlo bien y con calma, que os queda mucha semana por delante. Hoy es un día bueno. ¡Eh! ¡Qué sopita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Para que esto se va fuera, que no puedo ir! ¡No puedo ir! ¡Este! ¡No va este! ¡Sí! ¡Este! ¡No, que todavía no! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Y bajo la presencia de autoridades y corte en honor a la excolegiata de Santa María nos hemos desplazado hasta Roa donde están celebrando sus fiestas patronales. Hoy la misa en honor a Santa María de la Asunción y continuaremos en el día de hoy para disfrutar de estas bonitas fiestas patronales de la localidad raudense. ¡Gracias! No los abandones jamás jamás. Mil querubes bellos orgian tu mundo ser quiero estar con ellos. Virgen, llévame conmigo en el cielo, 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 Oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo. Y ahora es el momento de continuar con las fiestas. En este caso, un momento muy importante y divertido para los más pequeños, los cabezudos. Ya hemos visto algunos que han comenzado a correr fuertemente. Vamos a ver cómo se lo van a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.